Aplicadas a los sectores más vulnerables, en este caso la primera línea de todo el sistema médico que estamos de acuerdo, el tema de los adultos mayores que es la población que está pegando más o afectando más, creo que se le debería dar la oportunidad a los estados de adquirir las vacunas para acelerar este proceso de vacunación porque así como está programado, pues yo creo que se va a llevar este año y el otro, pues si al final de cuentas nosotros seamos vacunados a la población lo más rápido posible, pues el tema de este virus se disminuiría y empezaremos a tener una reactivación económica más de frente.